y mire ubi madera mire para arriba por aquí o por allá por allá adelante me visita las cosas que cosas mas lo que te tengo que hacer en donde? La cosa que tu tienes que hacer Oh, no, eso me dijo que lo vamos a ver y lo hacemos alli Tu estas live baby Quieres live? No baby, que asi se me frisa mucho Ah bueno puta, a ver, quítalo, déjame quítalo Yo entro por ahí va hermano No baby, que asi, tu querias verlo? No, no, yo se, yo lo estoy viendo, tu es bien, tranquilo Yo entro por ahí va Deja por si uno lo voy a hacer Oh 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 no, yo lo voy a ir a borrar ¿Qué es lo que es? Ah, mira que Pero yo no le estaba llegando A Mauri Maestro, me acaban de comunicarlo Me acaban de comunicarlo A Mauri Dame luz, dame luz Eh, tenemos reunión Eh, repórtese aquí en la casa Ok, dame un chance Ok, trate de llegar rápido Que tenemos reuniones con la mafia Es que tengo hambre Ya parece una chercita, ya ustedes saben Ah, ya ustedes saben Cierren puerta, cierren la puerta Ok, no me hago maestro ya Pájaro maestro La mandamos, no van a llegar aquí Ah, pero si vienen aquí Lo meto para el cuento frío El cuento frío es Sí, sí, tres en tres Mira, aquí hay un Ah, bueno, ahora no, me dijiste ahorita La mala cosa Ah, entonces los dos que yo le meto en la ardilla No, no no, 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 no ¿Por qué no da esta 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 esta? La crashita Entonces mío, ¿qué vamos a hacer con el CIVIC? De eso hablamos ahora. Saludos, saludos. Aquí es Roberto Gutiérrez y Gaby Gutiérrez. Moquito. Saludos, jefe. Eh, tenemos reuniones con la mafia. Llega aquí, estamos en la casa, todito. Es un premio que tengo un problema ahora mismo. Eh, no, que están entrando ahora a la ciudad. ¿Puedo estar claro que estoy el jefe de ella, verdad? Sí. Te escuché ahorita cuando hablé con unos cuantos y dijeron que fueron cual jefe. ¿Puedo estar pensando? La gente nueva que había ahorita. Ajá. Que recluta, que reclutemos que... ¿Cuál jefe? Yo digo, ¿cuál jefe, compa? Trata de hacerlos rápido que tenemos reuniones. Ellos nos van a mandar a UBIC. Eh, y para presentarles a los nuevos integrantes también. Moquito, ¿tú conoces quién es Beba o Bebita? Sí. Yo estoy tirando por el radio, yo no sé si reporta. No, yo creo que no le va a responder. Saludos. Saludos. Saludos, saludos. Saludos, saludos. Saludos, saludos. Nosotros lo trae. Ahí lo trae. Pónganseme desde el lado, por favor, para verlo. Saludos, maestro. Cuando el jefe aquí no te presente, yo soy segunda mano, mi nombre es El Mosquito, la radio. Quítese la máscara para que lo reconozca. Por favor, si es posible. Pónganse la máscara y ahí que se ponga la ropa, compadre. El de F, en parte de este. Ok. No, está bien. Eh, cuando nosotros vayamos a salir a la calle casi siempre salimos juntos. No pueden salir solos. Y si van a sonar lo que era solos, traten de que la hagan bien. Ya, ya. Nosotros tenemos la protección de la mafia roja. No pueden andar. Cada vez que salgan a la calle siempre salgan, compadre. Andamos en zona segura se me lo van a quitar. Ok, ok. Y cuando tenemos reunión, el único que va a hablar es ese que está ahí. Exactamente. La máscara en ningún momento se la quiten que una vez que tuvimos inconveniente. Si no le piden la palabra, mire, mejor es usted la garganta. Ok, ok, ok. Pero el único que va a hablar es ese que está ahí cuando tenemos reunión. Y yo si me piden la palabra, solamente. Pero metan manos, si el primo lo metió, bienvenido, sean bienvenidos. Vámonos. Ok, estamos parando a buscaciones ya. Está todo el hombre, dame 5. Ok. Claro, que saco los vehículos ya. No, para, déjate llegando. Loco, traten de hacerlos rápido. Que tú sabes que estos tigas son unos malcriados. Y ahorita comienzan a decir que déjame allí, déjame aquí. El que se vaya, dice ahora sí mismo. El que se vaya está fuera de la... Ah, también, sí. No somos locos. No nos tiran. Empezaremos aleste de la beasts de los niños. Un jefe reír para sus miembros. El problema de la média Decgor que es un pr cabecilla de para recibir una escasa. ¿Qué dijo 유�ara laída? Más que tengo tanta sorpresa yo. En mi pie. Vamos a la hormonología de laobra. encuentro. Ellos tienen que asegurar la UBI y nos la mandan. Ya llevan de camino. Yo iba a decir, uno de los muchachos míos me dijo que tiene que haber un control de armas. ¿Cuánto de los suyos tiene todo arriba? Ahora mismo a los tres nuevos yo le di de las armas regulares, nuevas, de las que nos quedaban. Nos quedaban tres, creo que era. Habla por aquí, habla por aquí, dime ahora. Los nuevos yo le di armas regulares, de las que tenemos siempre. Yo creo que esas eran las que quedaban. Pero tú sabes que ahora ellos tienen que la... No, no. Esa arma que ustedes tienen, usanla como la vida suya. Exacto. Porque entonces no compliquen la calle. Faltan dos mercados. Ahora mismo... No, yo cogí una. Ah, bueno. O sea, faltaría una, no sé. Otra cosa. Tú sabes que ahora mismo nos vamos a reunir con ellos. Yo creo que es para hacer una entrega. Eso fue lo que más o menos me comunicó el gante. Ah, y de los cuentos que yo conseguí, yo limpie y compré el chaleco. ¿Tú cuándo tú viste? Sí, yo lo vi. Eso estaba preguntando. Fue a la hora de los chalecos, eso fue muy... Sí, sí, fui yo que hice esa diligencia para comprar el chaleco. Ok, los diamantes y los oros yo los tengo aquí. ¿Te cogiste el dinero que crees? No, el dinero ellos dicen que hay que juntar más. Pero los diamantes y los vainas lo van a cambiar ahora. Pero pues sí, muchachos. Si van a salir a la calle, pónganse uno y llévense uno por si el pleito se alarga. No abusen de esos chalecos. Los chalecos son muy importantes. Disculpe, me patrón. ¿Puedo decir algo? Sí. Para ponerlo claro, es mejor que nada más cojones esos chalecos en caso de que vaya a hacer algo un poquito más grande. Porque tampoco que lo van a estar cogiendo para salir a hacer cualquier lo que era de noche. Claro, pero tampoco es que usted va a coger los chalecos y se va a quedar, di que se me va a quedar ahí, di que el plazo ha parado. Usted va a coger esos chalecos cuando van a ir para la calle a robar o a hacer ten vistas. Claro, claro. Porque esos chalecos cortaron un dinero y ese dinero fue de uno y se puso ahí para la familia. Para poner de claro yo de esos chalecos ni para atrás acá lo cojo. Yo lo cojo ya cuando uno en emergencia, que uno sabe que es un tío. Por ejemplo, imagínate que tienen uno de los muchachos en un garaje. Están pidiendo refuerzos. Antes de que lo tumblen. Ahí el chaleco se lo pone o se lleva uno porque uno va a dar tiro. Yo ando en puero, amigo. Cuando vamos a una reunión yo voy a salir sin nada. Ya cuando llamo para la calle, ahí voy a ir a buscarme una bazooka. Ustedes saben. Tienen que dar un control de todo porque también hay par de creativos por ahí que por la duda lo matan. Por duelo, nada más. Entonces uno no va a estar jodiendo allá arriba en su puerta. Pero no hay una forma de que ustedes no van en licencia a nosotros. Ustedes hacen eso controlado. Eso lo voy a... Lo voy a decir en la reunión. Quiero uno que venga aquí conmigo, aquí en la entrada. Pido eso en la reunión. ¿Eh? Pido eso en la reunión. ¿Qué? Ya, ¿qué le hizo usted aquí en la entrada? Estaba esperando. Quiero uno allá arriba donde está la pierna, donde dijo su mano derecha. Ok, nos vamos en dos vehículos. Sáquenlo, sáquenlo. Pero atentos a que nos vayamos. Eh, lo nuevo, dígame su nombre, por favor. Yo me llamo Gabi. Sé que uno ve a Luis Gutiérrez. Ajá, súbame la mano, al Gabi. Nítido. ¿Cuál es Alberto Gutiérrez? Súbame la mano. Nítido. ¿Y del otro? Vamos para allá. Depintino Gutiérrez, ok. Depintino Gutiérrez, a fuego. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde está, dónde está? Caraj, acá vamos para allá. Caraj, eh, acción para una señora. ¿Puedes hacer me buscar plaza? ¿Y él dónde está? Vengan conmigo, vengan conmigo ustedes tres. Yo estoy en plaza. Pónganse cinturones. Están locos, Carlyon. Para no hay... No hay... Vamos a probar aquí en plaza. Ya la puerta se arregló. Sí. Sí. Pues yo y él vamos allá a buscar otra jipeta, ¿verdad? Un poquito, tratas de hacerlos rápido, que me estoy llamando a pedirle. Yo puse eso en la entrada principal de aquí. No, no, no. No, hay una arriba, hay una arriba de la piedra. El que me trae para allá. Ya lo mandé para un entrar a la... Él no entra a la trasera de ahí, por aquí. Ya lo mandé a la ciudad. No, no, no. 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 Aquí está las Databr scar abajo. Aquí hay algo que se cada vez está pasando. Estoy ahí que no voy a donde. Estaba acá tomorrow kinda mucho más allá hasta el chocolate. Ahí está acá. Desde donde están. Estoy aquí en plaza para a los que se hagan el agua. Muy bien, muy bien, aún así hasta la고. Estoy Levi坦és. Hay alguien adentro que no abra la puerta Malapia, abranos la puerta Hay como un problema esa vaina Bueno, Malapia Estoy preguntando por ellos de Poyotan aquí Abrió, abrió, ven, pero vamos a ver ¿No hay una reunión? Sí, maestro, vamos a la guagua y vámonos Están aquí en Poyotan, esperándolo ¿Puede lo que está haciendo, Miguel? Malapia, ¿qué es lo que hacen a Malapia? No, Poyotan, ellos están allá en la casa El código es martendito, que es yo Oye, nos están esperando, nos están esperando Por favor, traten de agilizar Estoy aquí en plaza, estoy aquí en plaza Venga, pero voy a casa con una guagua Que a mí no me dejan Muchachos, ¿cuándo es? Eh, yo, yo me estoy en guagua Eh, muchachos, no, ustedes vayan a hacer que una guagua De la que están allá adentro Yo no puedo nada, porque no me dejan, no sé Oye, ¿cuándo es que están ustedes? Eh, ¿cuándo es un jipana ese de la otra jipera? Ellos están ahí en plaza, esperando ¿Por qué ellos tienen que esperar en plaza? Mira, acá lo que han... Mira, acá lo que me sacan Déjame así Pontele mano dura, que te respeten, compadre Si no, lo saca y lo mata Mátalo ya, porque a más Ok, trae el cibi, trae el cibi, ven Vámonos, vámonos, vámonos Dile que la gente la más fuerte llamaron Vengan a la guagua, vengan a esa guagua Traigan esa guagua O traigan otra, no sé, vámonos, vámonos Súbanse, súbanse aquí o nos vamos a la guagua negra, decida Como ustedes quieran Súbete aquí, súbete aquí conmigo Denme en ubi, que no me han dado los Huevo, falta uno que esté ahí adentro, que venga Cállame atrás Va poniendo en la guagua, en la guagua de nosotros Ocho ya es ¿Eh? Ocho son un carro Muevete, muévete, pa' cuál de este carro es mejor Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¿En dos vehículos van a venir? Sí ¿Dónde está el primo? Cerra la puerta Cuenta, cuando salga Yo la cerré ya Vámonos Ok, no falta nadie Estamos listos, estamos listos Dale, estamos todos aquí ¿Es una pregunta de arma afuera o cómo lo hacemos? No, 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 no hay una guardada, hay una reunión No, no, yo ni arma prendo Me pueden dar cerca Recuerden, muchachos, cuando llegamos al lugar El agua, el modo salida Cuidado que está de noche Hay que cuidar, tenemos oro arriba Y diamantes Siempre me voy a cambiar costados En esta vuelta, hubo un problema Espera, vamos rodando ¡Feliz la puerta! ¡Feliz la puerta! ¿Vienen atrás o no? Si. ¿Vienen atrás? ¿Vienen atrás de mi? ¿Ven? 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 sí, sí, sí Estamos llegando a ver Ya saben, nadie se quita la máscara Nadie habla hasta que no le den la palabra O pregunten por el que lo señale Solamente hablo yo Cero A es más, a lo menos que no haya un bobo Copiado 10-4, 10-4, copiado No, no, no Te parecen, pero no tenéis el chaleco Saludito, maestra Saludos Tenemos órdenes de que me dejen todas las armas en los vehículos, por favor Ok Informenmele a nosotros también Correcto Todas las armas hay que dejarlas en los vehículos ¿Cómo la dejamos? ¿Cómo yo la dejo aquí? ¿Cómo la dejamos las armas? ¿Cómo? ¿Cómo yo la dejo las armas en las aguas? ¿Para acá? ¿Para acá? Ok, ready Eh, muchachos Una cosa, ¿cómo yo abro la guantera? Muculito fue dos Muculito fue dos Májetro, estoy confirmando que los muchachos dejen las armas aquí, dame un segundo No hay problema, no hay problema Oye, ya, ¿estás ready? Sí, sí, lo pusimos en el carro Sí Lo de mi carro, ¿me confirman? Sí, sí, estamos ready nosotros Ok Vehículo en modo salida Ok, estamos ready Mira, Nata Bájate aquí, vájate ahí Ajá Nos bajamos Si bajas en todo Claro Pero mal Pues cuando comete flow El juego Real Loco El encargado Saludos, buenas noches maestro. ¿Cómo están los muchachones? Estamos bien, gracias a Dios. ¿Y cuál es el líder de usted? ¿Usted es líder, no? Sí, yo. Disculpe, me que yo soy malo con los nombres. Candelier. Exactamente, Candelier. Me acuerdo de usted. ¿Y usted? El Mosquito. ¿Cómo? El Mosquito. El Mos, apellido Quito. Ok, ok. ¿Y cómo usted no te ha vestido apropiadamente como su compañero? Es que abrí ojito y la reunión pasó de una vez, entonces no me puedo dar tiempo, maestro. No me gustaría llegarle tarde a ustedes. No sé si me chancean en esa parte. No, tranquilo, tranquilo. Usted tiene que ser leal a su líder. Eso es lo importante. Sí, sí, no. Él me dijo que no tenía ningún problema, pero eso fue que vinimos de una vez. Ok, no, yo para que anden bien vestidos y representando a los que ustedes son, ¿me entiendes? No, sí, claro, yo lo tengo el flow, pero como les repito, ese fue el problema. Ok, tranquilo. Eh, Candelier. Sí, dígame. Sí, dígame. Tengo un dinero, pero andamos carta blanca de la D. Ok, no perdonen a que le haga un daño. No, jamás. Sí, mimo. Jamás. Eh... Jamás. Otra cosa. Pad, hable. Tienes cosas, si necesitas patinitas para bajarle la memoria, además tienes que contactar a nosotros. Ok. Dile ok, man. Ok. ¿Tú lo entendió? Sí. Ok, otra cosa. Eh, ustedes tienen información de alguien que anda lavando dinero en la ciudad, que no seamos nosotros. Eh, sí. ¿Usted? Sí, yo sí. Si me permite la palabra, yo también tengo la... El mecánico, lo tiro pa'lante. No. No. Ok. Eh, dígame usted, ¿cómo usted se llama? Mosquito, me dijo. El Mosquito. Sí, me puede decir Mosquito. Mosquito, me puede decir. Tú le dices, después que le hable, tú le dices, mamá, pero yo tengo una información. Ok, dígame. Proceda. Eh... Un mecánico. El jefe de los azules de la ganga. Ajá. Dijeron que la va a dinero. What the fuck? Dile. A mí me dijeron, bueno. Según lo que yo sé. Y usted, con Daniel. Ah. El taller. Eh, sí, yo tengo una información sobre un mecánico de un taller, ¿verdad? Ay, ay, ay. ¿Sí? Eh, este... Esa persona es el propietario del taller East Houston. Sí, esa información nosotros la tenemos. Ah, ok. Por eso... Eh, ustedes saben que esa gente... Perdón que lo interrumpa. Esa gente, supuestamente ellos venden armas porque nosotros... Lo de East Houston solo montan a mano derecha. Exactamente. Sí, confirma, confirma. Confirmado. Ok, mi mano derecha lo confirma. Son fuentes seguras. Eh... Esa gente, supuestamente venden armas. No sé cómo están vendiendo... Eh, lavando dinero, pero... De eso me encargo yo. Ah... Ok, por favor, limpien radio que estoy hablando. Entonces... Usted está andando liendo. Sí, dígame. Yo creo que usted sepa algo, mire. La vez que no vimos la primera vez, ¿se acuerda? Sí. Que pasó el intercado ese que inesperado, pero ya nosotros controlamos esa situación. Ok. Y... Quiero darle mi máximo agradecimiento por cómo sus muchachos se movieron. Y... En verdad... Eh... Socio, así es que nosotros buscamos que respondan en los momentos precisos. Cuando se necesitan, ¿me entiendes? Claro, claro. Eh... Otra cosa, mire. Esto, esto es serio. Según andan diciendo de esos que están lavando dinero. Ellos están tratando de entrar al mercado ahora. Usted sabe que cuando usted intenta entrar al mercado, usted siempre viene con los precios. ¿Por dónde? Por el piso, ¿verdad? Hasta el momento que entran al mercado en lleno, ¿y qué hace con los precios? Lo suben. A ellos les conviene llegar a donde estamos nosotros. Nunca va a pasar, pero pondría... Vamos a poner un ejemplo. Vienen y chocan con nosotros, y nosotros tenemos que abandonar la ciudad. Lo que no va a pasar, porque nosotros vamos a controlar ese problema. ¿Me entiendo? Sí, entiendo. Pero yo estoy poniendo un ejemplo. Vienen y chocan con nosotros, nosotros tenemos que movernos de la ciudad. ¿Usted cree si ellos le están dando el precio, según como escuché, a un 5%, ellos le van a seguir dando el precio a un 5% donde tienen el mercado controlado? Obvio que no. No, obvio. Ellos lo van a subir un 30, un 40, al precio que ellos les den la gana, ¿me entiendes? Claro. Mientras tanto, nosotros somos una familia sólida. Nosotros aquí no le vamos a subir los precios. Nosotros le vamos a mantener un precio estable, ya que ustedes me lo recomendó una persona muy cercana a mí, y eso habla bien de ustedes. Yo tengo muy buenas recomendaciones, y todas las cosas que yo he podido ver en el poco tiempo que tengo haciendo negocio con ustedes han sido buenas, y yo espero que eso siga así. ¿Me entendieron? Claro. Yo le doy mis palabras de que eso va a continuar así, y ahora estamos mejorando. Ya la familia está creciendo, gracias a Dios que, usted sabe, tenemos, vamos ahora a tratar de tomar un poquito más de poder en la calle y eso, y como usted me dijo, darle cualquier tipo de información que escuchemos por ahí, ya yo hablé con mis muchachos, y estamos mejor preparados. Si ustedes necesitan dinero, cargamento, ustedes simplemente contactan a la persona que ustedes, por la cual pueden llegar a mí, y usted sabe muy bien que yo lo voy a ayudar con eso. Ahora bien, me llegó una información que ustedes han tenido problemas con los azules, ¿eso es correcto? ¿Quién me lo confirma? Sí, señor. Yo lo puedo confirmar yo. Ok, ¿qué pasó con los azules? Eh, teníamos un problema, creo que fue en garaje, garaje rojo. Ajá. Y usted sabe, por ahí, que esa familia de ellos, al tener mucha gente, nosotros acabando de pensar, no pudimos marcharle a ellos, entonces nos quitaron la mayoría de nuestros recursos que teníamos arriba. Gracias, Mosquito. Sí. O sea, ellos le quitaron lo de ustedes. Sí. Ok, miren, yo en los problemas de ganga y eso, yo no me puedo meter, ustedes saben, porque mis problemas son más grandes. Sí. Yo lo que puedo hacer es que si ustedes tienen un problema con ellos, yo puedo hablar con ellos, porque yo también tengo negocio con ellos y con otras gangas y todo eso, ¿usted me entiende? Tienes nada más, no son con ustedes solos, pero yo no a todos los trato iguales, ¿me entiende? Porque yo sé quiénes están trabajando bien con nosotros, quiénes nos están dando la información que necesitamos y con cuáles nosotros podemos confiar para hacer negocio, ¿me entiende? Entendido. No, aquí todos los socios que nosotros tenemos es importante para nosotros. ¿Se entendió? Correcto. Entonces, yo lo que puedo hacer es que por el momento, porque ahora mismo no necesito... Perdón, 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 perdón. Entonces, como les venía diciendo, yo ahora mismo no me conviene que dos socios míos, vuelvo y repito, yo no me meto en su problema, estén en guerra, ahora mismo los necesito ahí en la ciudad buscando mi información que necesito para yo ejecutarme, ¿me entienden? Sí, señor. Yo voy a hablar con ellos para hacer una reunión con ellos, con ustedes y nosotros de por medio para hacer una tregua temporánea, vuelvo y repito, por el momento hasta que yo resuelva el problema que tengo allá de encontrar a esa persona y salir de ellos y de ahí en adelante ustedes se fortifican, ellos hacen lo que quieran y ya es un problema de ustedes. Suerte para ambas partes, ¿me entiendo? Muchas gracias. Comprende. Otra cosa, para la próxima vez que nos veamos, yo les voy a entregar unas cuantas armas a ustedes, se la vamos a dar como un regalo por lo que le hicieron aquella vez que nos ayudaron con el problemita que pasó. ¿Me entendió Canderier? Sí. Sí, comprendo. Este... Vamos a entregar... Sí, déjame. Este, yo tengo también unos diamantes y unos oro que me gustaría entregarles también. ¿Qué cantidad? Déjame le confirmo. Ok, tenemos seis diamantes y ocho oro. ¿Y dinero? El dinero, como le dije, tuvimos un pequeño inconveniente, ahora mismo no tenemos una gran cantidad, tenemos muy poco, como 180 y algo. Pero... ¿Pero lo tienen con ustedes? No, el dinero no, pero los diamantes y el oro sí. Sí, pero mejor guárdelo. Y cuando reúnan una cantidad considerable, yo solo lo ayudo con eso. ¿Usted tiene problemas de dinero ahora mismo? Este, como le informó a mi compañero, que tuvimos inconveniente con los azules. Sí. Ahora mismo tenemos... Estamos un poquito bajos. Estábamos pensando salir a trabajar lo más pronto posible, por eso mismo. Ok. Yo voy a ver si le entrego algo de dinero. Eso es sin ningún intercambio. Eso lo voy a regalar yo. Eso va a ser una donación de mi parte para ustedes. Ok. Muchas gracias, señor. Ok, llámame a su muchacho ahora, vayan. Vayan. Usted mano derecha, por favor. Ok. Que me cueste los dolores vos. Ayyyyyy, jijijú, jijijijij sus. Oye, yo te dije que yo le voy a hacer con ustedes mán星es, me japonés. Ya llegaba. Casi. A losdireta de un occacho a este. Buenos días, a casi días muchachones, ¿cómo están? bien bien eche un chico acá porque no lo escucho se escuchan un poco lejos nosotros estamos bien estamos bien usted sabe que usted está en apadrinado por nosotros verdad nosotros en sus guerras nosotros no lo vamos a dejar solo yo hablé ya con su jefe y con su mano derecha con sus dos líderes yo lo único que le pido a ustedes que cuiden de ellos sean leales porque la lealtad vale mucho sabían cuando usted le lea a una persona usted llega lejos y en caso de que le pase algo que no ojalá y nunca pase su nombre es que he descrito en el libro de los grandes me entendieron si trabaja en equipo y nunca traiciones porque que traiciona no lo quieren en ningún lado el mejor e hice por la puerta grande que hice por la chiquita con la cara de traición me entendieron claro que sí ok muchachos pónganse a trabajar obedecan a su líder y van a ser grande me entendieron y sigan controlando nosotros lo apoyamos de aquí arriba muchísimas gracias ok mano derecha entreguen medio millón al líder de ellos eso es un bono de parte de nosotros vuelvo y repito tenen su numerito de la suerte 520 y quiero que sepan la tregua no se ha firmado todavía no hemos reunido con los azules ok por el momento tenga mucha precaución oyeron hasta que podamos hacer una reunión entre todos y poner una tregua atemporánea oyeron sí me confirma ahí si te llego maestro sí correcto ok muchachones entonces ya saben a esa persona que anda lavando dígale que no le interesa hacer negocio con ellos ustedes ya tienen que en el dinero entonces tienen algo que decir dígame bueno agradecemos bastante ya que estamos un poquito abajo de dinero eso de verdad que va a ayudar mucho y aquí con los muchachos míos nos vamos a comprometer a hacer esos ojos como usted nos indicó la ciudad ok otra cosa miren yo tengo un amigo que él no quiere saber mucho de mí por lo que yo me dedico me entiende suena un poquito funny pero cuando su madre murió yo me comprometí a cuidarlo siempre de aquí arriba son la gente del taller alta gama yo espero que ustedes me lo cuiden a ellos a ese taller oyeron y nunca le digan que yo hable con ustedes me entendieron ok muchachones algo más no eso sería todo ok pronto le haré llegar unas cuantas armas con la persona que tenemos en común y ahí pueden para que puedan defenderse ok ok muchísimas gracias bueno pueden retirarse y gracias por venir gracias a usted muchas gracias qué reunión más psicópata más de usted maestro hacia la casa para la casa y que está arriba de la piedra y en la montaña no me dejó de apuntar ni un segundo no te voy a dejar de apuntar no te voy a dejar de apuntar pero quiero que vamos a bajar fuera de la caja para que no, no tienes problemas ¿Dónde está? ¿No sabes para qué vamos a sacar todos? Salud, Chim. Salud, Chim. ¿Quién hay allá? ¿Cómo vamos aquí? Déjame ver el que pasó. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No, no, no. No, no, no. Miren. Ya vamos a caminar por acá. Esta es tan maravilla. Lidl, acuérdese que usted tiene la pistola aquí en el carro. Para que no se lo olvide. Ok. Tanto está dentro. Poco ligado. Ok. ¿Qué? Yo te veo. Yo te puedo dar para casa. Tú puedes. Y a la otra. No. No. Te veo. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 buscan todo lo buscan todo lo buscan todo vamos todo el mundo para plaza que hay que hacer un perreo feo para allá lo que te pone sacame una moto ahí por favor el agua que la de para adelante para sacar el motor ahi que bueno Vamos frenando Acuérdense con la puerta Cerrá la puerta El último Los fueron plazas Si me quitaste vida Si eran los dedos Hablamos después Me oyeron Ven en el chiste Ven en el chiste Yo ahora Aquí están los verdes Lo que le dimos Pau Pau De verdad Vamos vayacora Vamos vayacora ¿Cómo fue? Estamos en zona segura La macra Es que no juega la madre Cuando juega Uno no puede no juega Una foto allá arriba Vengan todos Mira con eso Es una foto Bueno, Pero nunca frises a ellos ni reasayunar Te dije que le pregunte por eso que te contaron ¡Papá! ¡Tenemos para arriba! Eso es duro para acá, llegamos un ratito Es que ya la noche Vamos a ver si es verdad que no me pongo el de 30 puestos Ya le estamos aquí, déjame sacar el ratito Así, con el historial Eso está grabado Estamos para YouTube No he vuelto ¿Cuántos hay para mí? Conmigo una empanada de pizza, por favor Pedan por su boca Ey, muchachones Vamos a meter manos para la calle, estamos ready Vamos, eh Yo espero que se haga de noche, llegan y se vayan así No, claro, vamos para adelante a curarnos Ya estamos, hombre Ustedes lo que tienen es que coger a ella, loco Dile eso a ellos que tienen que coger a ella Dale, dale para abajo para ver cómo estamos nosotros ¿Nosotros somos todos los blancos? Sí, no, esos son los que faltan con guitarra, los blancos se ponen blancos blancos ¿Y nosotros, nosotros? Ustedes no tienen nada todavía, miren, los rosados tienen que montar a ella Uy, señores, hay que controlar la área porque estamos ni, 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 ni mapas todavía Los rosados están controlando todo Y son los que más fácil se acuerdan, eh Ah, pues, es bueno que usted lo sabe Yo corte a dos, los introducciones, me mandan dos Vamos a ver qué hizo una gente de Twitch Te saludaste que la cama mía tiene dos guacales Oh, como? como se va a chulear no parece que se cumpla lo que andan diciendo por ahí y ay y ahí se le importa si tú y yo no chuleamos vamos a chuliano se la llevó es que me preguntaron y yo dije que no sé y me dijo tú no has visto besarse yo nunca los he visto ¿en qué época te dijo eso? mira estos son frescos, mira como lo tienen a los buenos intimidados a ver qué es lo que dicen en estos y tú baja exactamente, te caes en los pies de nosotros, ¿oíste? nosotros somos mejores de cura, no me la sanche hecha necesitamos a que viva lo que entra en el clase usted tiene una barba déjame, déjame, déjame la barba yo soy el piquito en la barba también manito yo soy, yo soy postmode tú quieres ver oh shit, dame postmode, postmode, postmode postmode, postmode dime ahí, dime ahí loco, no parece en mí no sé no quiero hacer una foto para subir no esta aqui conmigo, que sube el techo que esta arriba aqui esta esta la buena, esta la buena ya la tirate si, tu esta viendo el vlog que nosotros llevamos enviame un ñaño eso lo veo, mira esto di que brazalete y esa mierda man di que di que pasa conmigo y esa oreja de de conejo que tu tienes ahi mio pero yo te paso por el vlog la verdad me meto todo se lo meto a los maricones oh 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 ah pues yo te lo meti a ti pues es un piripiropi es un piripiropi pa que lo creo me dio un sueño me dio un sueño mi de ganta muchacho cuando yo veo a estos tigres como que me da shhh que lo que tu queres hacer, no te crees dar ustedes son muchos ustedes ademas somos tres no pero vamos a hacer los dos en garaje azul yo voy a coger uno mi yo voy a coger uno tranquilo de que de que yo brojito estoy grabando es que los verdes los verdes aspiran a nosotros es que a mi no me importa que ustedes graban ellos son fanaticos ellos son fanaticos de uno ellos son groseros oye yo te suscriptio tu yo te suscriptio en youtube tu lo sabias suscriptio? suscripto papi voy a hablar con el jefe de ustedes para que lo ponga a aprender a hablar hola vamos para allá afuera entonces para que me enseñe a hablar tranquilo tranquilo no usted lo va a usted quiere ir con mario de nuevo que es mario ven 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 vamos a hacer otra patraca lo que es no 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 de todas esas gente man noooo ni parlo para que te loco Déjamela a todos, para que la pierda. Déjamela a todos. Déjamela a todos. Déjamela a todos. Déjamela a todos, perigoyos. Perigoyas. ¿Ve esta mano, maestro? ¿La encontramos por ahí o yo? Si usted me va, dime por la nuca. Por la nuca. Si te encuentro en el suelo, te voy a pasar. Tú sabes qué, por la boca, oíste. Nada más te digo, no te acuetes. No dejes que te acuetes. Te la voy a trujar. Y está grabado con la GoPro, maestro. Así que me gusta, para yo ver cómo te meto las manos de dos lados. Del lado mío y del lado tuyo. Y a mí me gusta así que graben. Y del lado de él también, del lado suyo. Si me gusta a mí que graben, que graben. Ok. Tú sabes, maestro, no lo tenemos por ahí. No me cuidas. Saludos, muchachos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quieres un coche, maestro? Llegó el coche. ¿Quieres una lavavita de ese vehículo, maestro? Una lavavita, qué es lo qué? Es mil pesos la lavavita. Hay que dar una lavavita, esa guagua, qué es lo qué? Mil pesos, maestro, mil pesos. Vamos a meter mano. Esa bogota linda para andar así sucia. Epa, eso es lo que dice. Oye, maestro. ¿No la quieres, la lavavita, entonces? No, no queremos ni piezas, no. A bien, dale, maestro. Me está haciendo perder el tiempo. No, pero se llevan... se me van a dar valor, me están frenando. Esa gente que... Usted se la da con los verdes. Por favor. Por favor. Por favor. Venga, por favor. Por favor. Pero... Pero, por lo menos, como pone, esta es lo que está dando ante nosotros, poner así como, con el pico pegado, porque tú ves que el baile, tú no le das cuenta atrás, tú veis. No, yo voy a hablar por arriba, yo voy a hablar por arriba. Ah, pero el maestro le dio con la bala guapo. ¿A dónde usted quiere ir, maestro? Vamos, vamos a esto. ¿Y a qué es lo que usted le está dando, maestro? ¿A qué es lo que le está dando al modplay? Ah, pero bájese, si usted quiere que le den a usted. Ah, pero ustedes son cuatro, yo soy uno solo, maestro, yo lo que ando en diligencia, eh. No, no, somos pedro. Oye, somos peor todavía. Están abusando los tigres. Sí, uno lo que quiere es hacer su diligencia, haciendo concho y lavando carros, muchachos. ¿Qué pasó? Si yo estoy con los verdes, nada más le doy a ustedes. Para no andar yo solo. Pero, pues, te pondré los verdes, entonces. No, pero si yo, este hombre tiene que estar conmigo también, señor. Porque está al lado de usted y el cabrón de los pagos. Pero, ¿qué? ¿A mí qué pagamos? Yo ando con gente. Venga, maestro, yo le voy a pagar a monte. No, no, yo corro solo. Yo no corro con gente. Entonces, maestro, aprovecha la oferta. Me siento bacano aquí, de que los tigres están bien vestidos y están bien armados. Pongan el truco acá. ¿A mí? Entonces, maestro, esto no es mil pesos, la lava de guagua. Dios mío, ruede, por favor. Maestro, esta es la única con agua sucia que hay aquí. No, maestro, es por eso que estoy diciendo. Pero, maestro, déjame hacerla, déjame hacerla. Déjame hacerla, déjame hacerla. Eso ha pasado la suya. Vaya a hacerle algo también. Déjame hacerle, déjame hacerle algo, por favor. Yo lo quiero trabajar, maestro. Es una nave espacial, hay que para sola. Por favor, venga. Déjame hacerle, déjame hacerle la lavadita. Es el quinito, se la voy a dejar y todo, se la lava, vea. Si es por dinero. Manito, ¿cuál es que tú quieres que te la humedas todito? No, yo lo que quiero es lavar el carro, eh, marito. Yo lo que quiero es el cuarto, eh. Yo lo que quiero es lavar el carro. ¿Pero empiezas a josear, lávalo? No, porque no me quieren ganar a los tigres, entonces... Todo y cien, todo y cien. ¿Por qué te lo lava? No, tú te lo lava. Yo te doy cien también. Te le voy a poner a Moroli. Hay doscientos ahí ya. ¿Qué es lo que tú le vas a poner? A Moroli de todo, maestro. Bien, maestro. No, vamos a ponerle esto, pongale esto, pongale esto abajo. Mira, le estoy poniendo a Moroli, maestro. Diablo, pero tú la pones heavy, de verdad. Güey, maestro, güey. ¿Y esos puchones que estoy sintiendo? Oye, chino, si intenta robarte, le tengo una de a palo. ¿Y ahí qué es lo que? Ey, eso está con a Moroli y de todo, güey. ¿Qué es lo que yo le estoy diciendo, maestro? Ahora, ahora, que yo te bregué. Pero está lleno de lodo. ¿A dónde, maestro? Pero usted no ve que eso tiene a esta Moroli y de todo ahí. Sí, la gorra, mire. Yo la veo. Yo la veo. Abre la gorra. Tú vas a tener que hasta lamberle la orilla de la goma. Esa gorra. Güey, pero, manito, no. Tú, loco, ahora tengo yo que la bala de nuevo. Ya. No, yo, oye, ¿cuál fue el bobo también? Con esa puyotea, con esa puyotea que te dio por atrás. No, madre. Sí, soy concho también, maestro. Estoy haciendo concho también. No, esa puya está ahí, quedó limpio, pues. Manito, ¿y qué es lo que usted no va a hacer? No, no, no. Aguero, ahora sí, este luchado. Le estoy diciendo que ustedes Tigre andan bien cambiados. Bien en una nave sota. Iban a andar con esa vaina sucia. Tienen que hacer su diligencia, eh. Pues ahí, güey, se lo ganó el Tigre. Se lo ganó. Venga, venga. Lo ganó el bello. Usted sabe, maestro. Si usted quiera cojan mi número, para que me llame el tope mecánico de confianza. ¿Tú me entiendes? Esos verdes tienen problemas con estos blancos. Gracias mía, gracias. Sí, pero está en media ciudad que son los blancos. ¿Quién fue que me ha ofrecido 100 por ahí? Que lo estoy esperando, no me han llegado. Pero tú estás en pijama. Tú tengo oyes de verdad. Manito, tengo oyes de verdad, manito. Ahí me di un golpe de dado. Me di un golpe de dado, muchachos. Ven, tengo 12 pesos arriba, ven. 5, 8, 5, más. Ah, pero yo tengo, ¿me vas a ver? Ven, yo tengo que hablar contigo. ¿Cómo? ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué ella habla así? Los tigres aquí están en amor. Con un 2000 yo me conformo, man. El diablo, oye, cuánto es. Pero así me lo hablaba yo también. Vaca, tú no necesitas gente para que este yo se la va. No, si ustedes quieren trabajar conmigo, con pasajajón y vaina, la guagua. No, ¿cómo que pasajajón? Ah, no, pero a mí no me llamo nada. Yo con la manguera, yo con la manguera. Esto está raro, hermano. Me ha pasajado un tesoro, manito. ¿Qué es lo que es entonces? ¿No quieren un concho? Los tigres, yo veo que esa guagua nada más de 4, y andan 5 tigres ahí, vamos a hociar, vamos a hociar. ¿Qué es lo que? ¿Cuándo es que bajamos? ¿Quieres que te llame una caravana ahora? De guagua de esta. ¿Qué vamos? ¿Cuándo es que bajamos? No, 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 no. Vamos a entrar con el motorito, poito. De que va para el callejón, que está ya atrás, que tú vas a cubrir. Ese no tiene nada. Quiguita, dale. Vamos para allá entonces. No se confunda con el motorito. No, tranquilo. El motorito tiene todo prendido. El motorito tiene todo prendido. Es un motorito. Lo mato, lo mato, lo mato. No se confunda. Líquidao el motorito. Cuando no se confunda, vamos a esperar. Duero, 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 duero. Guaya, jefe suyo que no brigue así, manito, que lo pego. ¿Y entonces? Ese no es el jefe. ¿Y entonces? Yo tengo que matar a los tibias, eh. El diablo... El diablo. No me dura ni un segundo. Encrolame en mí. Te voy a morir. A ver si hay más de 2 mil pesos por lo menos. ¿No lo tengo aquí usted? No, no, maestro. Lo tengo en 10 mil. No pasa que está el punto ahí. Eh, los muchachos míos. El me habló de atracarme a mí. Digo que atracarme. Se está haciendo de noche. Hay que ir a prepararnos. Vámonos. Líder. Mangún. Mangún. Se van a encontrar. Hay que ponernos la máscara. Hay que pasar la boca. Corre, corre. Los que vengan a la guagua. Eh, miren para todos los lados. Que no venga nadie. Bueno, ¿dónde tú estás? Ven acá, ven acá, ven acá. No hay nadie, no hay nadie. No hay nadie. Él dice que si vas a... Máetes uno abró la puerta, a verlo. No, es para que la deje en el vehículo, ¿me entiendes? En el vehículo Muchachones, hay que aritarse La puerta, nunca la dejen abierta Ya Ya te cerras Si, acuérdense la maca en todo momento Moquito, ¿qué es lo que? Vamos a salir a trabajar Este maestro que se va a matar una amiga mía Ven, Moquito, vamos a darle, ven Un pleito aquí en plaza Lo de techo está en activo, lo de techo está en activo, muchas gracias A ver, cuidado, Travi ¿Cuáles son tres? Tengo un pleito aquí en plaza, señores Oye, todo el mundo pa' plaza, todo el mundo pa' plaza, todo el mundo pa' plaza Tenemos un pleito en plaza, al lado de la plaza, tenemos un pleito en todas las Opa, ahí en por atrás, que este tipo se metió por un callejón Pero ole, 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 estén en medio de la... Se coa uno Se coa uno matan, matan bueno, bueno, bueno se rai, se rai, se rai primero oye, se queda uno, quedan dos, señor vamo, vamo, corre, corre cuidado, si me matas, moquitos, todos traes a mi pulisimo oye, donde que estan, donde que estan ya estan aqui mismo, en plaza oye, aqui, loco, estamos llegando llegan los muchachos, escuchamos si se montan, le damos, si se montan, le damos que ya estamos detrás no, llegan los muchachos 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 los que estan, izquierda, izquierda lo vieron me comio tres tiros Llegó uno, sacó otro Llegó uno, sacó otro Yo creo que ya El otro se llevó el bulto El otro se fue con Mario y se llevó el bulto Está cheo ese novato El diablo, compaí Muculito, eh, que se apió y me dio Un tab No, compaón, es nuestro yo No te vaya dando Haga bien su diligencia Vamos para la casa, vamos para la casa, guarda Que el otro se llevó el bulto No, cojalo F8 hizo Es verdad, loco, yo lo más despil Lo más despil de perro, loco, yo lo pegué dos tiros Y eso, wey, que es lo que, que es lo que Le caemos a entrar a los verdes, vamos allá No, 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 wey, no, tenemos que guardar la casa Espérate Está tirando, está tirando, está tirando Están tirando, están tirando Están tirando, están tirando, Erick Arriba de cuenta, arriba de cuenta No te quedas, no te quedas Vamos para la casa, busquen chaleco, busquen chaleco Vamos para salir para la calle Tráiganme un chaleco, tráiganme dos chaleco, por favor No vienes a buscarlos Creo que estamos en flight Ellos están arriba del puente, el moquito Ven, vamos a subirles Espérate, vos tienes un reload, está aquí callado Claro No me voy a querer No me voy a quitar Aca es un chaleco, por favor El que me traiga los chalegos que se devuelva, que tengo una tola para que la guarden en la casa. Luego necesitamos una montura para llegar allá. Vamos a traer los chalegos ahora. Espérate. ¿Sacaron chalegos ustedes? Sí, yo sí, yo sí. Y tenemos el extra también para... Moquito, ¿cuánto te llevo? Traeme dos y te puedo una tola para que la guarden. Pues no pueden esperar que yo salga, vayan sacándole agua. Estoy aquí en donde se sacan los carros. Alguien tiene comida, ¿y qué me de? Toma, yo tengo, yo tengo. Ahora se me acabó. Yo tengo, yo tengo. Venga, ¿por qué te pengo? No quiero beber. Es que no se mate, loco. No quieren aparecer, loca. ¿Dónde están? Voy probando el chaleco. Voy bajando, voy bajando. Te voy a una tola para que me la guarden. La puerta, la puerta. ¿Los están en plaza? Sí. Vamos al desierto aquí, vamos a botarlo. Va a traerme el chaleco, corre. Está llegando, está llegando. Vamos a llegar a esa gente. Bájate, 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 bájate. Dámelo el chaleco. Toma la tabla. Toma la tabla. Corrí. No. Mi gente, hola, me tengan cuidado con los verdecitos. Son mayoronas que el diablo, nada más digo. Dame un chaleco ahí. No me lo ha dado, madre. Dame el chaleco. Ahí voy. Dame un chaleco. Vale el otro, vale el otro. Va a ser el caco negro, dale el caco negro a otro chaleco. De la GoPro. De la GoPro. ¿Ya fuimos? Vamos para la calle, señor. La moto tuya, loco, la moto tuya, saca la moto. Oye, la de más fuera, ¿siempre? No, no, no. A lo pero este tigre, loco. A lo pero este tigre, loco. Vámonos, vámonos. No, 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 no. Vámonos. por aquí ya ven Roji que se para se ven acá pero no están cayendo el motor ya me quité el chaleco se te quito oye por esto no viste ese déjame sobarme no vayase claro que que hacemos donde lo acabo estamos oye malo huele que queda aquí donde esta se le busca ahora esperate esperense esperense que ven haciendo ese perímetro por aquí vamos a andar en este carro ven vamos a andar en este carro 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 y ya nos mataron todos diablo loco le mandan a mi se tiró del puente loco se acaba de Lo siento mucho Yo lo preguntaba, yo que si yo estaba llorando Vámonos, vámonos de aquí ya El motor no, loco, eso está dañado Vámonos allá, vamos allá, vengente, vamos allá Los verdesitos, los verdesitos, güey Tengan que ir con otra bala, vengen con los verdesitos, tengan cuidado, no más Vengen, no, 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 que son niñas Oh, sí, eso sí, mira que tengo un mechelito en mi página Yo me llevaba un pici de chat que me hallaron, no Tranqui, mami Pero vamos para tallar esta gama para allá. Esta es lo que vamos a hacer, ¿no? Corre. Acapa el medico porque yo no veo a nadie No me voy a buscar más que ni te voy a buscar La gasolinera está para acá abajo, loco, espérate, ¿dónde está? Siempre hay gente para esta gasolinera No hay nadie, no Vamos a buscar a los bendecidos, quítales a todos ¿Dónde tú estás, la copia, buscarte? En el hospital A ver, está que el loco estaba allá, dale para el hospital Esto habla ¿Dónde está? Ya, esto habla No, pues tú no viste, el link abrigo hizo y se salió de cargo Como tú le decís Rapidísimo, no me dio un chat nada más No grabaste No, no, no está No pasa, no pasa No, no, eso no me... ¿Tiene el medico que estamos aquí ya? ¿En el medico que estamos aquí? ¿Tiene el medico que estamos aquí? ¿Qué pasa? Está habiendo por el telebra, loco Sí, sí, es que estás manejando a la copa blanca, loco Qué chaleco, loco Uy, se pasaron, se pasaron, patrán, patrán, patrán Patrán, 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 patrán Ya te ve, ya te ve Se ven a la cajita, hermano ¿Ustedes van al carro a sube? Ven, sube, te ven Cuidado, cuidado ahí, cuidado ahí ¿Eso qué es lo que es? Me regalo Mal paso para que se haga operar Eso es paisaje, hermano No puede ser Yo estoy aquí, fijando algo en el teléfono No sé si me tiro el loco, te lo me mato El turno me mato El turno me mato El turno me mato Vamos a la sielva esto No, no se ve casi la Huawei No se ve No se ve nada, casi nada Estamos de dos minutos los movimos No va a durar dos horas aquí, esperando a la gente Nomás, favorita, no tiene nada No, no se ve Vale, yo puedo ver si ellos van a salir Si vienen, este es el en medio, ¿cuándo? Quédense ahí, quédense ahí no vamos a salir, vamos a tomar el punto en total Tampoco aquí La verdad, tengo que guardar la tola que tú más pasaste, loco En arriba la tola todavía Si Podemos para la casa Ah, dale No, no, no No, no 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 vi el carro de los bels eh oh mía bárbaro hasta el cinturón jamás fue se murió uno mira donde esta la huevo el churel mas fino del bloque no quiso tirarme y tuvo que me entomó mas huevo yo si la parada de la siri yo tengo el maldito siri se emprendía pero esta en alta eh es que esta manera esta huevo por favor no la vuelvo voy para aca me necesito me necesito me necesito me necesito aqui me necesito aqui vengan pa atras huye 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 sacan la pistola maestro y que fue tu puedes darle diablo se metio de una vez te me voy a curar te voy a curar ven 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 vamos a salir a ver si encontramos algo bueno maestro te compone oye oye se empezó a salir mira guagua salia un monton de guagua luego necesitamos llegar a casa dios mio vamos vamos para alli vamos para adelante si para los chalejos huevo es negras es el pan 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 vi el pan es el pan es el pan un malo es el pico es el pan es el pan hes el pan gate El que tiene la tora que yo le di que vaya a guardar en la casa. Esa... Todas las vendas es la de nosotros que falta. ¿Tú no crees? Verdad. Devuélvete, devuélvete, devuélvete. Pásale uno de los muchachos, mala mía. Que Travis no tiene. ¿Dónde estamos perdiendo tiempo? ¿A cómo se le trata? Eso de día, loco. Casi de día, loco. Pero podemos entrar acá. Aquí es lo de la tora. Travis, ¿ven Travis? ¿Dónde está? Aquí. Aquí, aquí. A ver ese primo, a ese primo y ven Travis. A ver ese que está ahí que tú se lo vas a pedir. Vale, aquí vamos a ver. Mira, mira tíguen el motor. El ventito es el motor. ¡Vamos al rastro! ¿En el carro? El carro. Ese se desapareció del mago. Político. Le damos a la policía. Se lo enrolla, Pacotano. Bueno, la banda, ustedes tienen balas por aquí. ¿A eso lo vamos a parar o a balacier de una vez? El que está conmigo un plazo, la máscara. La BB, entra, BB. Por tu toma, carajo. Merece, Merece, Merece. Vale, espérate. Voy para la casa ya. Están para el plazo. ¿A este tipo de humanos son policías? Bien, bien, bien. Vuelve a todos, no va a plazo. Corre, corre. ¿Están aquí o todos están aquí? Yo creo que sea el moco los polis. Yo creo que sea el moco. No, 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 no. Echen para acá, echen para acá. Es mo, es el mo. Si hay mo, sí. Es el mo, es el mo, señores. Es el mo. Bájense, bájense, bájense. Vamos a darle, entonces. Llegué más polis. Vamos a llegarle de otro lado, podemos llegarle por atrás, venga, unos cuantos. Quédense para, quédense para, quédense, quédense tres, quédense tres ahí. Quédense, quédense tres ahí. Los de verde, tengan cuidado, los de verde. Suba otra la guagua. Ay, no, no. Que se suba otra la guagua. Ahí quédense la otra ahí. Quédense usted cuatro ahí. Vamos a caer con los verdes, vamos a caer con los verdes. No, no saben ni, son unos malos. Se cojo uno. Se murió uno ahí, no sé. No, 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 no. Tumbe uno, tumbe uno. Ahí está, ¿qué está? Ahí está. ¡Qué brote! Cuánto quedó? Uuuh, buena, mate uno, mate uno, mate uno, mate uno. Bueno. Loco, loco, yo estoy diablo. Si le dijo, no le di a él. Me van a matar. ¿Dónde está, dónde está? Yo no sé cuánto queda, ellos están para allá. Voy a llegar por el pardo, voy a llegar por el pardo. ¿Qué onda que están? En el muro, en el muro. En el muro, en el muro. Le di, le di otro, le di otro. Todo muerto, 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 muerto. A otro aquí, a otro aquí. Me ponen. ¡Corre! No le pega mucho, no le pega tanto, no le motivamos a la orilla. Yo creo que me dieron balas de la quenujera, pero la bala menos les carga. A mi tambien, a mi tambien. Ay mi madre, cuantos quedan. Queda uno, queda uno. Queda uno, queda uno. Ahí es el final, ahí es el final, ve. Yo voy a dos, yo voy a dos aquí. Los otros no tenemos balas. Tenemos gente de atrás, tengan cuidado. Pero no, no hombre. Vamos con los polis, los otros no se pueden meter. Vamos con los polis. I'm sorry, pero no tengo balas yo. Hay uno, hay uno. Hay uno aquí atrás, hay uno aquí atrás. No, 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 no hombre. Me estoy por plaza, tengo un muerto. Los voy a ver si a ver si no me hacen los bolos. No, no, no. Lo tumbé, lo tumbé, lo tumbé, lo tumbé, lo tumbé. Buena. 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 ¿Cuántos faltan? Te mato, lo que no ves. Se me acabó la, se me acabó la bala cuando lo tumbé. ¿Cuál están? Ya la dejo, no se cae. No. No, sí, sí, sí. ¿Cuántos de los mataron? ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? Los chalecos, los chalecos. Ese dos, papi, más rápido. Ese dos, papi, más rápido. Ese dos, más rápido. Ese dos, más rápido. Pégate, ponte arriba y bulto. No hay nada, yo ya te lo cogieron. Oye, mira. Los chalecos. Cuando te viene de vaina aquí, vamos a poner la ropa con ustedes para salir con ustedes, pa' la calle. Okay, okay. Necesitas balas, tenemos balas aquí. 6-0 Vivo, no veo, 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 no veo ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¡Belaya, belaya, belaya! ¡Oh, sí, 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 belaya! ¡Al fondo, al fondo, al fondo! ¿Tenemos cuidado? Tienen que tener más cuidado ustedes No voy a llegar, no voy a llegar para atrás No van los de ahí, compadre, que son las policías, ahorita le llegan a 700 policías a ustedes Güey, este es el último, vámonos de aquí, vámonos de aquí ya Queda uno, vamos a matarlo El diablo, me dio, me dio, me dio ¿Dónde está? Hay uno aquí, hay uno ¿Dónde, dónde, dónde? Se va en el Mustang El diablo No me avisa, va la pasa Dele pa'lante, dele pa'lante Andrés, va pa'lante No, hay gente ahí ya, subo todo como sea, subo todo como sea No le dan la vuelta Cuidado Cuidado, guagua atrás Cuando nosotros venimos, se fumusan Con un policía Cuidado Para la casa, vamos No lo voy Está por ahí Está por ahí Un pensón, un pensón, hay que limpiar Yo lo tengo atrás Maestro, yo voy ¿Tú qué dices? No va a nadie, adentro Ajuntame un chín con los blancos Para ver como que ellos se manejan la calle Pero que ya, entonces Yo creo que ya El que quedó vivo se fue Allá lo cogimos todo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vámonos por allá Por allá No, ya, ya, está todo limpio El diablo, vaya allá Tirando, tirando, tirando El diablo, me tiró una pesta Corre, corre, corre Que la van a mandar, se la van a mandar lo más seguro Si sale ahí se murió ¿Qué trata de él? Cogemos atrás, yo voy a tratar de llegarle Él no está ahí y ya, se mandó Porque el murió lo tiraron Vamos a caer atrás, vamos a caer atrás Tirado Si tú eres, el murió lo tirado ya Bueno, no, no, no Saludos, saludos ¿Sigan en el pleito? Sí Sí, sí, sí Me acuerdo de nada Yo voy a estar aquí en plaza ¿Dónde está? Yo no me puedo meter ni él y tampoco Resuelvan ustedes Se mandó, se mandó, se mandó Por el túnel, creo Está limpio, limpio Vámonos Guacho atrás también, ¿oyeron? A ese rol ya vengan para el plazo O guardemos lo que decidieron guardarlo Vámonos, vámonos Mira quien está aquí Dos acotados en una pazuelita Lo estoy viendo Es que acurarse con ellos ahora Y los polis también Son unos acotados Yo maté a dos Sí, a uno que estaba recargando parado Y yo, oh, bárbaro Hola Coño, friki ¿Qué gira, rato? La puerta Bill te la dejado Bueno, morillo, bueno, bueno, bueno Bueno, morillo y como mira no perdimos Llama, ¿no? Dame eso Bajen el pleito, valen para casa Igual lento Ey, 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 ey ¿Dónde están? Pasa en plaza ¿Pasa a dónde? Pasa en plaza, aquí es otro Oye... ¿Dónde están? Oye, para que vayan para acá ¿Cómo juegas? ¿Cómo juegas? No Lo que tienen que guardar, vámonos conmigo en este carro ¿Verdan a guardar la vaina los que están en el play? Vete, Travis, vete Cáiganlo, cáiganlo a ese Esto no tiene nada, no, pues vayas ustedes No, pues vámonos, vámonos, súbete Los que tienen... Los que tienen algo arriba, que vayan y los guardan Yo lo que creo que llega a los 10 fue el pila de bala Yo voy a guardar las balas que ustedes me dieron Yo voy a guardar las balas que ustedes me dieron Ellos me dieron del 7 Del 9 Tienes que abrir y se lo digo sin querer Vamos, vamos curando con esta gente Venlo aquí Cáiganlo, qué sé Sí No, no, no Tienes que abrir No, no No, no Tienes que abrir Bueno muchachos, en verdad, me hicimos bien hoy. Yo casi estoy planchando. Trabajaron de aquí. Luego conseguí mis balas. La del 9 nosotros conseguimos. Y la del 7 de 6 yo la guardé porque no pude recargarla. Yo conseguí balas y dos chalecos. Muchachos, nos mostré mis balas. Hay de 50 más. Déjelo de chaleco ahí. Bueno, yo me voy a planchar, señores. Esta mano, señores, yo me voy a planchar también. Buen trabajo, buen trabajo. Bueno, guarden todo allá. Dejé, déjé, mi gente, déjé. Están las pistolas aquí, ¿verdad? Sí, sí, está. Me voy a planchar aquí en la... ...tabando. A Maurita nos echó una mañana. Vale, dale. Gracias, maestro. Gracias. Pero yo... ...esperaba. Yo esperaba. Yo esperaba. Yo esperaba un 2000. ¿Verdad, oyo? ¿Verdad? No. No, 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 no. No. No, no, no. Gracias.